Uno pensaría que la parte más difícil es todo lo de la logística y todo, pero luego ordenar a todos, saber en qué día va uno, ¿cómo coordinan eso? Sí, nos ha tocado a veces, años, que presentamos los horarios y el 100% de las bandas quedan contentas. Sí, yo estaba bien así, para la próxima ocasión se me pueden poner más oscuro para que haya luces y demás. Y ahí ha habido años que están todos en desacuerdo. Es que yo pensaba que me iba a tocar ayer, pensé que iba a ir de noche, yo prefiero de día porque todos están en contra y tratas de darle a gustar lo que no se puede, porque es como una pieza, una pieza de ajedrez, no mueves una y se te mueve todo, entonces no está fácil. No, y luego además que contratan muchos que son rockstars, ya luego muchos son grupos de mucho rastre, entonces tienen ciertas exigencias. Sí, son los primeros que tomamos en cuenta, los headliners, son los que primero les enviamos, esto es tu horario, estás de acuerdo, entonces a partir de ahí ya comenzamos a mandar a todos los demás. Y aquí hay un consenso, o casi un consenso ya al 100%, es cuando ya vamos para... Pues muchas felicidades Andrés, yo creo que ya nada más por último, detalles técnicos, va a haber venta a Vive Latino, va a haber venta de alguna promoción, ¿cómo se enterará la gente de esto? Sí, ya tenemos como tradición, antes era una sola venta, que era el día de reactor, y ahora va a tener el día de reactor y el día de Vive Latino, que lo instituimos hace un par de años y también jaló muy bien, con la diferencia de que este año va a estar limitado, antes era descuento y hasta que cierren la taquilla. Ahora no, ahora lo limitamos porque sí, de repente llega un momento, sobre todo en el Palacio de los Deportes, que la venta normal termina a las 6, entonces hay una fila que va a acabar a las 8 de la noche, ¿no? Y la intención por seguridad y por todo, vamos a limitar la cantidad de boletos que se vendan por cada día de venta especial, una es vivelatino.com y la otra es el día de reactor. ¿Y estas ventas van a ser además de taquilla, también van a ser por internet y por tarjetas? Por todo el sistema. Entonces, claro que como en la taquilla no se hace un pago por servicio, no hay ningún cargo extra, entonces la gente prefiere la taquilla, ¿no? Y los paquetes, esta ocasión no hubo ventas ciegas, ¿verdad? No hubo ventas ciegas, fíjate que de repente nos ganó el tiempo. Cuando estábamos con el cartel, que sí confirma, que no confirma, en un momento dijimos, oye, pues ya estamos a sacar la conferencia de prensa para el cartel y la venta, pues ya esta vez no, no se hizo. Pero sí, igual esperamos que el próximo año ya la repita. ¿Y por qué no se amó un paquete ahora con el cuarto día? Te digo, como es algo diferente, algo atípico, no que había pasado, que fuera en cuatro días, no quisimos como obligar a la gente, ¿no?, a que compraba para los cuatro, a lo mejor por necesidad de tiempo, o porque vienen de provincia, o por lo que sea, pues solo pueden los tres, ¿no? Entonces, meterle cuatro días era como, oye, si vienes a Monterrey, pues ahora págate una noche más de hospedaje y vente antes de tu trabajo, porque ya tienes cuatro. O sea, dejarlo como opción ahorita, y en caso de que abarre bien el jueves, pues ya lo metemos al abono de cuatro días, ¿no? Vamos a esperar a ver qué tal nos va. Sí, para meterlo al próximo año. Pues bien, pues muchas felicidades, Andrés, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias.